El Pleno debatirá este viernes, en una sesión extraordinaria, la concesión de la medalla de oro de la ciudad a toda la comunidad educativa por el esfuerzo extraordinario llevado a cabo durante esta pandemia para garantizar la formación a todos los niveles, además de la equidad, la salud y el bienestar emocional y social del alumnado. El Gobierno municipal destaca el éxito del curso escolar 2020-2021 en el que toda la comunidad educativa puso el mayor de los empeños para mantener el día a día de la actividad curricular en unas circunstancias complicadas, cambiantes y desconocidas. En Guadalajara, la Consejería de Educación sumó a 65 docentes adicionales 13 puestos de personal no docente. Se destinaron casi 500.000 euros en obras extraordinarias, 615.000 a la digitalización de equipos y más de 220.000 en material higiénico-sanitario, sin contar el dispositivo especial de limpieza y desinfección puesto en marcha por el Ayuntamiento. Este viernes, a las 9 de la mañana, el alcalde Alberto Rojo ha convocado el Pleno Extraordinario en el que se someterá a la votación de las distintas fuerzas políticas la concesión de esta medalla de oro.